Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Muñoz, soy coordinador de producción en SAE Instituto México y también soy director del Festival de Cine Deriva. Este festival es el primero que tenemos aquí en la institución, un festival de corte universitario, donde se presentan los trabajos de ficción y de documental tanto de nuestra comunidad de estudiantes como de los egresados. Esto nos parece como muy importante porque pone en diálogo y pone una perspectiva de colaboración y de reflexión entre las diferentes generaciones que han transitado por SAE, además de que permite rescatar algunos documentales o ficciones de años anteriores y volverlos a presentar para nuevos públicos y nuevas audiencias. En ese sentido, las actividades que tiene el Festival de Cine Deriva van dirigidas a la comunidad de estudiantes, de egresados, pero también para el público que desea acompañarnos. Las actividades van a realizarse en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica aquí en Colonia Condesa y estas actividades son gratuitas para todo público. Vamos a tener masterclass, vamos a tener charlas, proyecciones especiales y la selección oficial que va a concurso del festival. Entonces, pues bueno, les reitero la invitación a que asistan del 20 al 22 de septiembre a la sala del Cine Lido aquí en la Avenida Tamaulipas en Colonia Condesa de 10 de la mañana a 8 de la tarde aproximadamente las actividades. Para consultar los horarios y las actividades específicas que tenemos puedes buscarnos como Festival de Cine Deriva en Instagram. Y ahí tienes toda la información. ¡Saludos! Gracias. 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 Gracias.